Antes, voy a decir que ya existe un fanfic sobre eso de Dark Universe, aunque tiene a historia y tiene un montón de factores excelentes que me gustaron, pero otros que no, curioso, son los factores que rompen la lógica interna a condición de hacer una trama lineal, y bueno, como MaxL999 no me dijo que fanfic ha pedido haría, así que esto constará como su fanfic ha pedido. Por eso haré mi propio Eren en Konosuba con la lógica interna y Mujerzuelas. También, me dará pereza editar algunas partes así que las dejaré como podcast además, que ya me termine la novela de Konosuba, así que trataré de abarcar lo más posible. Para esto consulte a los otakus de Relit. Todo inicia en Shinheki no Kyojin, Eren había casi logrado su objetivo, destruir a la humanidad para que Mikasa lo mate y seguir la historia lineal de sus profecías, en cuanto Mikasa lo decapita y lo besa Eren despierta, mas solo es una cabeza y está en el más allá, un lugar completamente blanco, nada que ver con los caminos invisibles de Ymir. Eren pregunta a la chica quien es. Aqua dice que es Aqua, la diosa del agua y de las fiestas, recientemente fue rebomida de su puesto a guiar las almas de los que mueren en su mundo, debido a la gran demanda de fallecidos, pusieron a una que envía más capacitados, a Eren le importa un carajo lo que diga ella, pero al ser solo una cabeza no puede hacer nada. Aqua le dice que aunque fue el humano más maldito que existe y ha existido en su mundo como formalidad le puede dar dos opciones, puede irse al infierno a pagar por sus pecados o reencarnar. Eren pregunta el infierno. Aqua notablemente molesta responde, el infierno. Ah cierto, tu no ibas al catecismo, pues el infierno es un lugar ardiente donde las almas de la gente mala sufren la eternidad en manos de seres malvados que se alimentan de emociones llamados demonios. Eren se descojona y con sus dientes se pone de modo agresivo diciendo que nunca creyó esas tonterías de los cultos, creyendo que se está burlando de ella. A lo que Aqua se burla de su estado diciendo en serio pensaste que los marleyanos crearon la historia del diablo para asustarte? Eren queda notablemente confundido. Aqua le dice que llamarle demonios a los eldianos es tontera, los verdaderos demonios son los que viven abajo de la tierra. Aqua cuando deja de reír le dice, de acuerdo, te propongo algo, te lo diré en palabras que puedas entender. Hay un mundo gobernado por un dictador autoproclamado el rey demonio, por su culpa las personas que mueren ahí no quieren reencarnar, prefieren ir al cielo, el lugar donde va la buena gente y nos estamos quedando sin población así que, estamos llevando gente de otros mundos a reencarnar ahí, con todo y poses intentando causas epicidad. A Eren le resulta muy molesta la chica y la insulta, luego de pensarlo un momento dijo que preferiría reencarnar aún sin saber lo que le pasó a mi casa, Aqua le dice está bien, ellos ya hicieron la paz, no es perfecta pero ya tienen tratados, mi casa consiguió marido, ese es Jin, hijos, ya se está disminuyendo la discriminación a los eldianos, ay mi casa cree que reencarnaste en una paloma. Eso le molesta a Eren, Aqua dice, lo olvidaba, como parte de la formalidad, reencarnaras con algo que quieras, puedes pedir una poderosa arma o un poder, Eren sin dudar elige tener los 9 poderes titán, Aqua dice que eso sería imposible porque, después de pensarlo un rato le dice que puede darle una copia de los mismos, diciendo que en su última vida casi destruye el mundo, no quisiera que lo volviera a intentar en ese mundo y tuviera otro rey demonio. Eren odiar que se use esa palabra demonio a la ligera por esto. Aqua sabe que la tecnología y poderes de un mundo no funcionan en otros mundos, como cuando intentas compilar un programa de windows en linux, así que lo que pudo hacer es crear una copia de los poderes titán que se adapte a la lógica de ese mundo, o sea que tendrán el mismo funcionamiento, pero ahora funcionarán con magia de manera automática y no con caminos invisibles, y siguen teniendo la lógica de que alguien de sangre reyes puede dar su máximo poder, y ya no estaría en mir fritz para hacerse el hiper titán, pero esto último Eren no lo sabe. Aqua dice pero como está en las reglas, Ten, solo ten en cuenta que no podrás usar el borrado de mente porque no son eldianos ni la modificación de ADN y no podrías hacer trampa y ver el futuro. La cabeza de Eren de repente tuvo cuerpo y fue enviado por la puerta al otro mundo, mientras viajaba a coalegrita, casi lo olvido, la lógica en ese mundo funciona como un videojuego. Eren al llegar a Axel, no entiende a que se refería con videojuego, como que una especie de juego. Ve gente vestida de manera extraña mientras el sigue con su chompa, pantalones y descalzo, siguió caminando hasta llegar al gremio donde se sorprendió que pudiera hablar ese idioma, lo que hizo fue decir que venía de un país muy lejano y pidiendo insrupciones más o menos entendió. Se sentó en la mesa, se puso a llorar, porque ahora que había estado muerto extrañara a sus amigos, a mi casa y sus mejores días en el mundo de Shinjeki, su plan se había cumplido y ahora era libre. Se preguntaba, aquí no está sujeto a seguir ningún destino, ni siquiera tendría por qué hacerle caso a la chica Aqua, aunque viendo a la gente feliz no pudo evitar recordar cuando era joven y los chicos del reclutamiento celebraban, esperando matar titanes, fue entonces cuando recordó que la mayoría que se unen a los militares, no lo hacen para combatir titanes, lo hacen para estar lejos de ellos, cerda del rey o cuidando los muros, entonces el ánimo se le quitó. Necesita capital para comprar una de esas tarjetas de aventurero donde te dan sus estadísticas, logros y habilidades, ante la falta de dinero, solo fue a ver los carteles y vio una misión de dinero por pelear con sapos gigantes, sonaba fácil. Eren llegó y vio sapo mucho más grandes de lo que creía, pero ni siquiera necesita al colosal, con el atacante basta para masacrar a los sapos y sin necesidad de transporte movería a los sapos al gremio, con el titán parcial basta, mientras Eren mataba sapos le llegaron recuerdos de Vietnam y se lo que llamó a la gente como un sujeto extraño venció tantos sapos, eso le daría suficiente dinero para registrarse. Considero que las estadísticas de Eren por el regalo divino, entrenamiento militar deberían estar al máximo con suerte intermedia. Se le ofrecería cualquier ocupación de alro rango, sacerdote, archimago, templario, maestro de la espada, no creo que Eren se sienta cómodo con ninguna de esas así que por su relación en el mundo anterior elegiría maestro de la espada, Eren no tendría grupo, no solo porque le gusta actuar solo como ya hemos visto en el anime, que no le gustaba hacer amigos y solo se preocupaba con Mikasa y Armin. Además posiblemente nadie quisiera ir con Eren ya se tendría el apodo del loco del pueblo por lo extraño que es y su cara de asesino. Posiblemente Eren con su dinero trataría de armar un equipo de maniobras tridimensionales, ya que como hemos visto en el anime, los soldados de 3 años saben lo suficiente como para reparar su equipo aunque no estoy seguro si ese conocimiento sería suficiente para armar uno y Eren se dio cuenta que varias habilidades que debería ser bueno era torpe y solo podía hacerlas desbloqueando con las tarjetas esa habilidad. Eso debe ser lo que Eren considera raro. Si se preguntan, que pasa con Megumin, posiblemente Darkness que recientemente había sido expulsada de su grupo vería a la chica en el suelo arrastrada por comida, Darkness se ha piado y escucharía que también había sido expulsada de su grupo y formarían su propio grupo, ocasionalmente invitando a Chris. Barra nota del autor, sé que Aqua salvó a Megumin con su presencia, pero, da, que pereza. Luego vendría la temporada de repollos donde Eren no podría creer que hasta ahí las plantas tenían vida, ante tal cambio y con dinero suficiente se mantendría sin participar, así como los pobladores verían raro a Eren, también, seguramente Eren sentiría depresio porque los pobladores están en medio de un yugo por el rey demonio y como ganado no hacen nada por su libertad, les recuerda a los habitantes de Shingan China en su niñez. Eren pasó un tiempo investigando la historia de ese mundo para saber a que se enfrenta, dormiría bien en una casa propia, hasta que llegaría el Duran del día, general del rey demonio, mencionando que alguien ha estado destruyendo diario su castillo, entre todo eso, después de ver sosprechoso la archimaga Megumin sale de entre la multitud de Inventandot que estaba atacando para traerlo, y que si no hacia sus explosiones se muere, Peldía no le cree, dice que no está aquí para meterse con una cuidad de novatos. En la historia original, Peldía vino porque cuando Aqua llegó un aura divina llamó la atención del rey demonio y lo mandó a investigar, en esta ocasión viene a investigar un poder monstruoso que habían los magos del rey demonio sentido, saben que hablo de Eren verdad. Peldía antes de eso quiso maldecir a Megumin, pero la templaría masoquista llamada Darkness se puso en el medio, Peldía dice que si quiere que remueva la maldición debería ir a su castillo, lo que Darkness hace ver como un acto pervertido. Chris al ver lo que pasó con Darkness le dice que espere ahí, Darkness estaba camino hacia el castillo cuando sale la figura de culto, Eris y remueve la maldición y se va. Darkness sorprendida por lo pasado. Eren al ver que era uno de los generales pensó que a través del podría llegar a su objetivo, sin embargo se comenzó a cuestionar por qué estaba obedeciendo la orden de la chica Aqua y no hace su libertad aquí. Entonces lo pensó y se autorrespondió con un no, por eso está aquí, para dar libertad a este mundo por la fuerza. Ignorando que la maldición de Darkness fue removida, habló con Megumin para atacar el castillo, pero hasta un demonio carmesí como Megumin sentiría que mejor guardar distancia con el demonio de Paradis, y le dijo que la maldición fue removida y no requiere sus servicios. Si se lo preguntan, Megumin si estuvo explotando al castillo, sobreviviendo de limosnas pero vendría vendría, más tarde porque Megumin tardaría más en recuperarse, pasando ese tiempo, el aventurero, también reencarnado Mitsori Gil llegaría con sus compañeras después, de cazar a un dragón mientras disfrutaba de su recompensa. Valdía llega a reclamar que han continuado explotando su castillo, Megumin se había engañado cierto aprecio de Eren, porque pensó que estaban haciendo algo por la libertad, ignorando por completo quien es Megumin. Valdía pensó que Darkness era amiga cercana de Megumin, y que había muerto, sorprendido de que esté viva. En ese momento Mitsori Gu sacaría su espada Grahan para enfrentarse a Valdía, la verdad es que no estoy seguro de quien en mejor espadachín, en el último volumen se da a entender que Mitsoruji es tan poderoso con su espada como para darle pelear a un general del rey demonio, pero puedo pensar que Eren al ver eso aprovecharía, se mordiaría al dedo y se convertiría en titán mandíbula, y corriendo agarraría la cabeza de Valdía mientras se enfrentaba a lo que todos quedan sorprendidos de quienes Eren. ¿El titán mandíbula tendría la suficiente fuerza en su mandíbula para destrozar la cabeza de Valdía? Yo creo que sí. Los sacerdotes no podrían purificar el cuerpo de Valdía, pero sí quedárselo para cobrar recompensa. Luego sería de que los cuidadanos se enfrenten a los no muertos de Valdía, supongo que el cuerpo sin cabeza intentaría maldecir pero fallaría, finalmente con los brujos y sacerdotes vencen a los no muertos y se reparten la recompensa por Valdía, aunque todo el mundo tendría miedo de Eren. Eren al escuchar del Dulan que había venido a investigar a la gran bestia, o sea Eren pensó que si se quedaba ahí, seguramente vendrían uno por uno y sea más fácil. Mitsoruji como el héroe y se cae que es, se acercaría a Eren para preguntar qué tipo de habilidad es esa, Eren le dice que viene de un país lejano, es maestro de la espada y es una habilidad que sólo él puede usar, su objetivo es matar al rey demonio. Mitsoruji al ver las facciones de Eren, pelo negro, ojos verdes y una cara similar a la alemana, se sentó y le pregunto, puede que me equivoque pero tú vienes de Japón? Eren viendo a Mitsoruji, nota, en la novela se menciona que los reencarnados de Japón siguen teniendo rasgos japoneses, así que supongo que en algo debe recordarle a mi casa. Eren pregunta qué es Japón? ¿Es alguna cuidad de Izuru? Mitsoruji quedaría igual de confundido que Eren respecto a que es Izuru, se levanta y le dice que no es nada, se confundido, aunque hubiese sido un alemán que murió, es imposible que no conozca Japón pensó Mitsoruji, se fue con sus compañeras. Eren al ver a las compañeras de Kyoja, pensó que aunque él no necesitaba equipos, en su mundo encontró gente que buscaba y peleaba por su libertad, así a las personas que Eren más o menos había visto, les hablaría en el bar, dando discursos sobre la libertad apelando a las emociones, algunos se lo creían, otros hacían lo que le escuchaban, pero rápidamente huían del loco del pueblo. Megumin se limitaría a decir que por probar su magia explosiva mataría a niños con tal de ganar puntos. Algunos aventureros como Megumin habían ido a buscar al famoso fantasma de los espíritus, pero al descubrir que es la liche huiz quien envía los fantasmas al más allá lo abandonan, no creo que a Eren le interese eso, asimismo, creo que el agua potable escasearía por el lago contaminado. Llegaría el invierto y varios irían a conquistar hadas de las nieves, mientras que Eren seguiría con sus discursos. Cuando el inverno estaba por la mitad, se menciona que la fortaleza destructor se acercaba, Eren sería llamado por los aventureros, porque confiaban que sería el único con el poder suficiente para eso. Eren se enojaría y daría su discurso de solo vienen a uno cuando les convenga y diría que los ayudara con algunas condiciones. Cuando la fortaleza llegó Eren pensó que no sería distinto a enfrentarse a Rod Reiss, aunque ante la ausencia de dinamita tendría que improvisar con dos archimagas que puedan hacer magia de explosión. Yo creo que Eren si intentaría fabricar pólvora, pero al no haber los mismos componentes explosivos, que en su mundo no podría por el momento y al igual que Kazuma, más después pensaría en usar posiciones explosivas. Pero sorpresa, al no haber una sacerdotisa lo fucientemente poderosa como para destruir la barrera antimagia las explosiones que usan magia como combustible no funcionan, así que ante la presencia de la fortaleza, Eren se convierte en titán cuadrúpedo, corre hacia el destroyer, esquiva los cañones del destroyer y al llegar a su pata izquierda superior, sale disparado y se vuelve a morder convirtiéndose en el titán colosal, los poderes titán de Eren en el mundo de Konosuba funcionan con magia pero al ser una reliquia sagrada si debería ser capaz de destruir la barrera del destructor. Con el titán colosal destruiría el interior del destructor y caería, entonces sonaría la alarma de que a falta de donde liberar energía la fortaleza se iba a autodestuir o los restos de ella, aquí quisiera decir un montón de razones por las que la cuidad se destruiría, Darkness correría hacia los restos de la fortaleza, motivando a los aventureros, Aqua no está como para sacarle mana y que Megumin haga otra explosión y por eso Wiz podría teletransportar la mamatidad, lo que puedo imaginarme es que Eren al traspasar la fortaleza se topó con la manatita y mientras la gente escapaba a usar al titán o Aramer para tratar de crear una barrera, no salvaría la cuidad ni a todos los cuidadanos pero reduciría un poco la cantidad de muertes. De los sobrevivientes, la mayoría seguirían a otra cuidad y algunos seguirían a Eren, pero por miedo y porque sentían que le debían la vida, el feudal le importaría un comino los daños que causó el destructor, el demonio archiduque del infierno Vanir, tras la muerte de Beldía fue enviado a investigar, en el camino pasó por un calabozo, exterminó a los monstruos y decidió usarlo como gualida para planear su troleadora muerte, Wiz se mudaría a otra cuidad ya que la explosión destruyó su tienda, pero antes de eso se topó con Vanir e intercambiaron información, Vanir escuchando que es Eren decidió traicionar al rey demonio y quedarse con la mazmora, pidiendo a Wiz que la mate con su explosión. Las aguas de Arcanretía serían contaminadas por Hans, haciendo a la gente tener salpullido y llevar a la quiebra a la cuidad. A cierto, si se preguntan que paso con Darkness volvió a casa, Eris no intervino porque las leyes no le permitían intervenir de esa manera, al no tener casa, Megumin regresa a la aldea de los demonios carmesí, encontrándose con Yunyun, perdiendo la pelea. Silvia no podría abrir la cámara del matamagos así que seguirían dándole pelea. Los sobrevivientes de Axis nombraron que el tal Eren Heager mató a un general del rey demonio y destruyó a la fortaleza, destruyería aunque lo decían en tono de miedo, como micrófono dañado algunos pensarían que era un héroe trágico que no pudo salvar la cuidad, eso llegó a oídos de la reina Eris que invitó a Eren a cenar, pero Eren se negaría, ni siquiera lo haría porque le recodase a historia, porque no hay fotos públicas de su retrato. Tras discutirlo, Eren y los neohegersistas irían a la capital únicamente porque ahí estaban en constante batalla contra el rey demonio y Eren mostraría de su poder, exigiendo que se retiren, ante el poder de la bestia retrocederían, eso también asustaría a los militares de Belze. Eren aceptaría esta vez la invitación a comer solo para poner en claro sus términos, pero al ver la cara de la princesa que le recordaría a historia dudo y no lo hizo, en la noche no ocurriría lo del ladrón generoso porque Darkness aún no ha rechazado a Baldar, el hijo del feudal, de hecho, recién se empieza a endeudar. Eris. Le dijo que necesita un collar que hace cambiar de cuerpos que tiene el feudal en su castillo, desgraciadamente para Darkness es muy torpe para ayudarle a robarlo y está segura porque el agoromo de Akia no está ahí como para confundirlo. El feudal mandó a su hijo que se enamoró de la latina y ya que el feudal se negó a pagar los daños del destructor, Darkness tuvo que pagarlos y luego usando su caja el feudal hizo que el demonio Maxwell maldiga al padre de Darkness, y como parte del contrato era que si el padre enfermaba, la latina debía casarse con Baldar, el hijo del feudal, en cuento estaban en la boda, aparece Eris quien usa robar para quitarle el collar a Baldar y lo sella quitándole su poder, rápidamente corre y cuando ve que lo siguen suelta el collar. El feudal no podría cambiar de cuerpo ahora con su hijo atotivo y por el hecho de ver que estaba viva generaría problemas, aunque pienso que Darkness al escucharlo del collar con Chris le explicaría a Baldar y Baldar pensaría en cómo es que su padre siempre ha salido impune y que planea. Volviendo a la subtrama de Eren, Eren y los neogeajercistas llegarían a la aldea carmesí porque escucharon por parte de Iris que ahí estaba otro general del rey demonio y mediante explosiones y golpes no dudó que derrotarían a Silvia. Quien aunque intentase fusionarse con él por su poder titán podría deshacer los miembros unidos, mientras que en evento del día de gracias de Iris sería causante de una guerra civil debido a que al irse a la quiebra arcan retía y sentir que la agua los ha abandonado, los seguidores de Axis sabotearon los festivales de Eris. Tras vencer a Silvia, Eren intentó reclutar a los demonios carmesis pero eran unos locos, así que el único favor que pidió fue que lo que le transporten al castillo del rey demonio, Eren pensó que con los aventureros que los seguían y el mismo con los nueve poderes sería más que suficiente. Al llegar Eren intentó destruir el castillo con el titán acorazado pero su barrera era muy fuerte, seguido, los generales del rey demonio que estaban salieron a enfrentarlos, así que en el primer intento de asaltar su castillo murieron todos lo que le seguían a Eren en manos del ejericto del rey demonio y aunque Eren no pudo vencer al rey demonio si dio suficientes problemas, mas sacando a puño limpio a la mayoría ganándose el renombre, el rey demonio le ofreció ser uno de los generales en reemplazo de Silvia, Verdia y Vanir, nota, Vanir al cumplir su objetivo le pidió a Wiz que lo mate con explosión para liberarse del pacto con el rey demonio, Eren se niega gritando que nunca será un esclavo de nadie y escapa. Eren se entera que la barrera es tan fuerte como la cantidad de general vivos, si para vencer al rey demonio debía vencer a sus generales, entonces iría a cazarlos uno a uno, primero yendo a por Wallchak, la diosa de la pereza, llega a la fortaleza que estaba siendo atacada por ella diario con explosión, así que espero en el bosque a que apareciera y se mordió convirtiéndose en titán hembra parcial para cristalizar su mano y sostener a Wallchak y aplastarla pero ella se teletransporta junto con Eren y Eren se enfrentó a sus soldados en un ustedes contra mi solo sale victorioso aunque esta vez casi se muere, Wallchak no moriría por esto y a diferencia de Kazuma de la historia original no tendría ningún afecto hacia Eren. Aunque la explosión colosal de Eren que asumo debe estar al nivel de potencia de las explosiones de Megumin podría matar a Wallchak, no creo que Wallchak se deje acercar demasiado como lo haría en la historia original porque no tiene afecto. Después Iris se va al país cerrar para negociar el presupuesto de las guerras pero no llegaron a nada, les han quitado por completo el presupuesto. En la cuidad, el archiduque Vanir se acerca hacia la latina para hacer un trato, puede revelarle como lo ha hecho el señor feudal a cambio de ser legalmente el dueño del pedazo de tierra donde está el calabozo. Darkness desconociendo quien es acepta, para conseguir la caja llamó a Chris, pero ella se negó a devolverla, sino que la selló, a Vanir le dio igual, lo que le importaba es que el demonio Maxwell ahora es libre, en cuanto fue sellada, las pruebas contra el feudal aparecieron y la maldición del padre de Darkness se deshizo, solo que ahora la paladin Darkness está legalmente casada. Luego si eso se desata una epidemia por parte de los dustines, pero no quiero hablar de eso, With ahora estando en otra cuidad, se le aparecía un ángel caído a exigirle su lugar, With pensó que le estaba coqueteando, pero rápido revele sus intenciones, pelean, el ángel se convierte en Rich para vencer a With y va camino al castillo del rey demonio, por lo que ahora tendría un nuevo general. Los demonios kármesis estarían haciendo las pruebas para elegir a su próximo líder, Yunyun únicamente podría escoger a Megumin porque no conoció a dust ni a Vanir y perdería todas las pruebas porque Megumin hace explotar todo apenas empieza, Megumin sería la deshonra de la familia porque habiendo sido de las mejores estudiantes solo conoce el hechizo menos útil de todos. Eren estando solo aceptaría misiones complejas que podría realizar y dando casa al ejericto del rey demonio, apareciendo en medio de las guerras en la capital o la frontera, al punto que ver a Eren era un símbolo de retirada, después de una de esas, mientras almorazaba, una chica sacerdotisa llamada Serena se acerca diciendo que quiere unirse a su grupo, Eren se sorprende un poco y daría su discurso de que en este país, que la libertad, que el ganado, la conformidad, que quiere ser el dueño de la empresa, matar niños, etcétera, lo que inquieta a la sacerdotisa. A Eren esa chica le resulta familiar, pero no sabe dónde la ha visto. La sacerdotisa se une e intenta hacer de todo para que Eren se sienta agradecido, pero nada funcionaba, de repente Eren lo recordó, cuando él y los neojuercistas se enfrentaron por primera vez al castillo, entre los generales que salieron estaban Hans, la hija del rey demonio y ella, Walhack se enfrentó después pero escapó, Eren sale a ahorcar a la mina pero entonces Eren comenzó a faltarle el aire, ella entonces le explica que ha venido a reclutarlo para el ejército del rey demonio y que todo el daño que haga, él mismo lo sentirá. Eren puede soportar muy bien el dolor, recuerden que él mismo se cortó la pierna, y como puede regenerarse así que no sería problema y le preguntaría del rey demonio, él le diría que el rey demonio es una niña que reencarnó en ese mundo, Eren podría creérselo, Eren como maestro de la espada sacó su espada y le atravesó el corazón rápidamente, sabiendo Eren que él puede regenerarse siempre que su espalda no sea dañada, torturó a la sacerdotisa para que le diga todo de los demás generales y luego matarla. Por lo que sabe Hans, es un limo, no conoce forma de matarlo. Oaxac es una diosa caída, pero puede morir con explosión, el problema es que ella puede teletransportarse y hacer explosión, lo que dio problemas en la frontera. La hija del rey demonio no se sabe, y la liche fue reemplazada por otra liche, y solo pueden morir por sacerdotes poderosos. Otro problema del que debe preocuparse de un ángel caído que es el poderoso mago que creó la barrera y la cuida. Antes un archiduque del infierno lo era pero murió en circunstancias desnocidas. Mientras la sacerdotisa se desangraba Eren se convirtió en titán cuadrúpedo para regenerarse golpe sus heridas, aún si imita eso la sacerdotisa lo seguro es que se queme. ¿Podría Eren derrotar a los generales del rey demonio? De manera individual, Hans imposible ya que en sí es como enfrentarse a un ácido, por eso es que Wiz, una liche lo vence en la novela, y Aku a una arcipestre con el poder de purificar lo hace en el anime. Oaxac, el mago de la barrera y el rey demonio si podría, porque en esencia el colosal es el mismo poder de la explosión de Megumin, solo que tendría que hacerlo con sorpresa y rápido antes de que escapen teletransportándose. De la hija del rey demonio no se sabe nada. Y en cuanto a un liche, se sabe que solo arcipestres y sacerdotes pueden vencerlos, ya que el atacar a un liche siendo de otra clase puede reiniciarte el nivel o generar daño. Por lo que si al rey demonio quiere vencer, un grupo con nuevos miembros debe tener. Y honestamente no creo que a Eren se le ocurra algo que exista en su mundo que en el mundo de Konosuba no. A menos que... A menos que...